El Vallenato estrena, resurge la chispa de la dulce melodía al entonar, el brillo de las voces que seducen, enamoran y esas composiciones que engalanan los sentimientos más preciados en el ser humano. Así se describe la fórmula que integra Duván Bayona junto a Jimmy Zambrano, quienes emprenden un nuevo proyecto musical en donde tu amor es el primer resultado de la fusión. Esta es una canción que uno se la puede dedicar al ser que uno ama, puede ser a sus padres, a su pareja, a sus hijos, a su pareja, a Dios se la puede dedicar. Es una canción muy completa, habla del amor en todo el sentido de la palabra. 12 canciones conforman el primer trabajo discográfico de este dúo Vallenato. Hasta septiembre esperarán los amantes a este género musical y seguidores de los integrantes para adquirir la producción completa. El propósito de esta nueva unión se basa en difundir nuestro folclor contando con una de las voces más brillantes. Es una de las voces que me ha gustado del Binomio de Oro y uno de los que ha tenido precisamente éxito dentro del Binomio de Oro. Entonces el estilo se acopla perfectamente con lo que yo quiero hacer y bueno aquí yo confío mucho en este gallo. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Duván Bayona. Yo soy Jimmy Zambrano. Y estamos en Web Noticias. ¡Ay, hombre! Tu amor es lo más lindo que me ha dado Dios. Me lleva al cielo y me baja en un dos por tres. Es un amor que me bendice, no me miente y me enamora otra vez. Tu amor me ilusiona y no me traiciona cuando estoy caído. Tu amor me levanta, tu amor me enloquece, me alegra mil veces. Un amor bendito, ese es tu amor. Tu amor es dulzura y no es amargura. Tu amor me hace niño y luego me agranda. Tu amor me aparece y me desaparece. Tu amor me enloquece, me alegra mil veces.